Buenas tardes, vamos a dar inicio a la presente capacitación. Mientras el compañero Pablo les está ayudando a quienes no tienen todavía el MetaCurso, es necesario recalcar que este curso se da con motivo de que ustedes son docentes autores externos a invitados de la Universidad Técnica. Entonces, como tal, ustedes tienen acceso a los MetaCursos. Si no son docentes autores, tendrán acceso únicamente a los cursos actuales. Entonces, la presente capacitación se va a llevar a cabo de acuerdo a la siguiente agenda. Se dará la visión de cada docente sobre su papel de liderazgo en el EVA. Estaba preparado un video, pero para poder hacerlo pronto y que podamos alcanzar el objetivo de esta capacitación, vamos a editar ese video. Luego vamos a dar una revisión general de un MetaCurso. En este caso, alguien me tendrá que ayudar con el usuario y la clave para irlo haciendo en presencia de ustedes, como si lo estuvieran recién configurando. Luego ya se hará lo que es la configuración en sí del libro de calificaciones, que es el objetivo central de esta capacitación. Entonces, para ello es necesario tener listo el plan docente, que era uno de los requerimientos para venir al curso y obviamente que es uno de los requerimientos que deben estar evidenciados dentro del entorno virtual de aprendizaje para el próximo periodo académico. Bueno, a nombre del vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia, les damos la cordial bienvenida y agradeciéndoles por la asistencia y por su interés en este curso. Debe recalcar que algunos han podido venir, sin embargo no lo han hecho. Hemos compartido los recursos y de hecho esta presentación será compartida con ustedes también. Entonces, al final del curso, se acercan para que firmen la asistencia. Luego sí tomar los datos para poderles compartir el material. Entonces, como les decía al inicio, el libro de calificaciones es como resultado del sistema de evaluación que tenderá a cambiar el próximo periodo académico, como resultado de los requerimientos del CEASES. Este sistema de evaluación pretende ser continua, formativa y acumulativa como lo he estado haciendo hasta ahora en nuestra universidad. Este gráfico nos plasma de que no debemos quedarnos detrás de la tecnología, sino ir a la par. Más bien tener esa mente abierta para poder aprender el día de hoy lo que tengamos que aprender y reforzar nuestros conocimientos. En cuanto a la planificación y seguimiento que se pretende hacer dentro del entorno virtual de aprendizaje, se tiene previsto que ustedes, como docentes autores, creen actividades en el metacurso, que es lo que ya hemos estado haciendo hace un semestre atrás, con actividades síncronas, evaluaciones parciales y la tarea, que son términos que se van a repetir desde el próximo periodo académico. Luego de esto, se pretende hacer una réplica de los metacursos, que ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el riesgo que se corre en caso de no colgar o cargar toda la información dentro de los plazos previstos? En este caso, el metacurso debe estar listo hasta el 31 de julio. En caso de no hacerlo, pues en la réplica de los metacursos no estará la información que ustedes necesitan para los paralelos N, que se abran para el próximo periodo. Entonces, prevenirles que allí tendrán que hacerlo paralelo a paralelo, como ya lo han podido evidenciar algunas personas. Como resultado de esto, pues se pretende que los docentes tutores sean replicados con esta capacitación. ¿De qué manera? Ustedes tienen acceso al aula tutores, que es el medio por el cual mantienen comunicación con sus tutores. Cabe recalcar que esa aula en algunos casos está abandonada, no hay ninguna orientación, por lo tanto los tutores no saben qué hacer. Recalcar en esta capacitación que de hoy en adelante ustedes tienen que ser líderes en esas aulas, líderes de sus grupos de trabajo, de sus equipos de trabajo, donde los tutores no estén aislados, no trabajen en forma individual o particular, sino que tiene que ser un trabajo en equipo, donde se refleje la planificación que ustedes están realizando. ¿Cuáles son las consideraciones para el entorno virtual de aprendizaje? El docente va a calificar las actividades en línea, va a definir las categorías y las subcategorías de calificación, así como también va a definir los ítems de calificación. Por lo tanto, el docente es quien va a manejar este libro de calificaciones. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste. Entonces, acá tenemos plasmado el modelo de evaluación de modalidad abierta y a distancia que será implementado a partir del próximo periodo académico, formalmente. Pero desde ahora, desde hoy, desde hace una semana, para quienes tomaron el curso del 10 al 14 de julio, tenemos que cumplir con estos parámetros. Actividades en línea asíncronas, donde se tendrá que agrupar los recursos y actividades como son el foro, la wiki, y que tendrá una calificación de uno. Las actividades en línea síncronas, donde estarán el chat, la videocolaboración, igualmente con un punto. La evaluación parcial, que son conocidos actualmente como cuestionarios de refuerzo, allí simplemente los llamaremos cuestionarios o cuestionarios en línea, serán valorados sobre dos, sobre dos puntos. Las tareas, que se concebirán como la parte de ensayo de lo que actualmente se conoce como evaluaciones a distancia, y que tendrá una valoración de seis puntos. La evaluación presencial que le estoy dejando de lado es porque esa puntuación se reflejará directamente en el sistema académico. Por lo tanto, lo que se trabajará hoy son las actividades en línea utilizando el entorno virtual de aprendizaje. ¿Hasta allí alguna pregunta? Bueno, acá tenemos una tabla más clara, donde tenemos reflejadas las categorías, las subcategorías, que son los términos que vamos a manejar en el EVA. Los ítems se conciben como las actividades que actualmente están utilizando, como por ejemplo el chat, el foro, el cuestionario, y ahora se agrega en la videocolaboración, la wiki y la tarea. Dentro de las actividades síncronas estarán el chat o la videocolaboración, con un punto, las actividades asíncronas, foro y wiki, también con un punto, evaluaciones parciales, dos puntos, y la tarea sobre seis puntos. Esto para las asignaturas normales o troncales, que le conocen algunos, y los complexivos, sobre diez puntos cada bimestre. En cuanto al práctico, uno, dos, tres y cuatro del trabajo de titulación, se tendrá que valorar sobre veinte puntos. Esto es actividades síncronas, con dos puntos, actividades asíncronas, dos puntos, y la tarea sobre dieciséis puntos. Es decir, que acá no tenemos evaluaciones parciales. Ahora sí, yo creo que todos hemos validado que tengamos acceso a los metacursos. ¿Me ayuda, por favor, con su usuario y su clave? Sí. Cada uno vamos a ingresar al entorno virtual. Yo voy a ayudarme de estas diapositivas para irles indicando cómo debe ir la configuración. Acá. Acá. Sí. ¿Cómo deben ir las configuraciones dentro de las actividades? Recordándoles las que ya hemos estado utilizando. Para esta capacitación no está contemplado lo que es la wiki ni la videocolaboración. En caso de que necesiten una capacitación especial y exclusiva para estos temas, les pedimos, por favor, vayan a la dirección de tecnología, sea en forma individual, o hablen con los responsables de sección para que se organizen y nos pidan en un día y en un lugar donde podamos ir. Díganme. Las wiki y la videocolaboración, ¿son obligatorias o pueden ponerse un poro solo? A ver, como está socializado en el plan docente que ustedes ya están desarrollando o ya lo desarrollaron, se dice que en el primer bimestre ustedes pueden utilizar una actividad síncrona, puede ser un chat o una videocolaboración, y viceversa. En el segundo, utilizar lo mismo. Es decir, si usted utiliza un chat en el primero, en el segundo podría utilizar una videocolaboración. Y lo mismo con las actividades asíncronas. Eso yo creo que ya les socializaron y eso es lo que estamos también nosotros transmitiendo. Es que tendríamos problemas en la videocolaboración porque para ingresar a los otros planos, siempre tenemos que dar fechas, como vamos a dar. Ya. En cuanto a las fechas, el calendario académico para el próximo periodo inicia el 2 de octubre, que es lunes. A partir de eso, usted hace cuenta las semanas que ya han venido trabajando, solo que aquí ya es abierto. Ustedes definen qué actividades van a trabajar por semana y lo plasman en el entorno virtual de aprendizaje. Si usted va a utilizar, por ejemplo, en el plan docente dice, yo voy a utilizar un chat en la primera semana, entonces en el entorno virtual debe reflejarse eso. Exacto. En el caso de la wiki, usted puede dejar creando un número tentativo de grupos y luego ya cuando tenga su curso final, ya en el próximo periodo estamos hablando, ya trabajaría con los integrantes de ese grupo, es decir, tendría que agruparlos de acuerdo a los parámetros que usted considera. Es decir, las configuraciones las pueden dejar hechas. Solo lo que tendrían que hacer en ese momento es ir agrupando los estudiantes de acuerdo a su listado. Entonces, aquí vamos a recordar cómo viene o cómo deberíamos ir estructurando todo nuestro metacurso. Aquí les recuerdo que en el bloque cero o bloque general que se le llama, solamente deben estar constando los anuncios académicos, el horario de tutorías, cuando ustedes ya lo tengan en su momento. En el metacurso no es necesario que lo tengan porque esto no se replica al resto de cursos. Tenemos el chat de tutoría y consultas, ahora el plan docente con ese formato que se observa y que lo vamos a hacer hoy. Y la tarea que va a estar habilitada con enlaces tal cual ustedes lo tienen por calendario. Solo que ahora en el metacurso ustedes ya van a tener la opción para ir cargando las preguntas, tanto de la tarea del primer bimestre como de la tarea del segundo bimestre. Entonces, dentro de los anuncios académicos van las orientaciones que ustedes dan a sus estudiantes. Recordarles que estos anuncios no van afuera, sino dentro de este espacio como se lo observa allí. Por temas, ya sea por semanas, por temáticas y aquí obviamente van a estar el número de réplicas y quién lo está comenzando y quién lo está leyendo. El horario de tutorías, cuando ustedes ya lo agreguen, tendría que quedarnos así. Seleccionado el día y la hora en la cual ustedes están atendiendo o van a atender a los estudiantes, siempre y cuando ya tengan el horario definido y entregado a ustedes. Los recursos educativos abiertos, que serían los recursos que tienen licencias Creative Commons. En este caso tenemos ahí un ejemplo y como va a ser compartido la presentación, acá tienen tips de cómo saber y para qué sirven los recursos educativos abiertos. Lo tienen en un bloque de la izquierda en el entorno virtual. Entonces ustedes pueden agregar, pueden editar, pueden descargar lo que ustedes necesiten hacer. Aquí tenemos cómo acceder a las tareas de forma normal. Algunos están acostumbrados a ingresar a través del área personal. Igual lo van a encontrar acá solamente con el nombre de tareas. Y aquí tenemos el formato de las actividades. Este formato es un recordatorio de lo que ya han estado utilizando. En el caso del chat, del foro y del cuestionario. Simplemente que ahora se les está sintetizando cosas como son el nombre. Los códigos se conservan tal cual y se les va a explicar por qué razón los tenemos de esta manera. En el caso del plan, lo vamos a colocar con este nombre, separado con guiones bajos, plan, guión bajo docente, guión bajo nombre de la asignatura. ¿Con qué código? En mayúsculas plan. El chat, el foro, el cuestionario, la wiki y la videocolaboración tendrán el formato del nombre de la actividad más el número que va a identificar cuántas actividades de ese tipo estamos utilizando y el tema. Entonces, en el caso del chat será chat 1, dos puntos, tema. Si vamos a utilizar otro chat, entonces se numerará con el 2, otro chat con el 3. Cabe recalcar que esto es lo mínimo que ustedes deben utilizar en el EO. Como máximo lo que ustedes necesiten para poder darse a entender a los estudiantes. Entonces, los códigos, como les digo, son los mismos desde el chat hasta el cuestionario. Solo que en el cuestionario, como ustedes deben saber, como mínimo deben haber dos cuestionarios por bimestre y como máximo los que ustedes quieran. Es por esto que en el EO van a encontrar todavía los cuatro cuestionarios por bimestre. Y esto significa que ustedes pueden tomar los cuatro o eliminar los dos que no necesiten y quedarse con los dos que sí los vayan a utilizar. La wiki, que es lo nuevo, pues, irá también con estos códigos y este formato. Y la videocolaboración, con este formato de identificar la actividad más el número y el tema. La videocolaboración le vamos a agregar al tema el día, el mes y el año. Esto para objeto de reportes. ¿Cómo lo vamos a hacer en el EO? Entonces, ahora sí vamos a entrar en el metacurso. La idea es de que ustedes lo vayan haciendo ahora. Y como requerimiento, tenían que haber traído su computador. Para que vayan ya con la idea de cómo deben trabajar. Entonces, miren, este metacurso cumple con las características que les estaba diciendo. Anuncios académicos, el chat, el horario. Vamos a activar la edición para proceder con la carga del plan docente. Entonces, su plan docente tiene que estar en formato PDF, firmado y aprobado. Si no lo tienen, entonces lo que vamos a hacer es a crear el espacio, a poner un archivo cualquiera en PDF y luego lo reemplazan ya cuando tengan el final. Díganme. Los microvideos, ustedes los pueden dejar, los pueden agregar, los pueden utilizar como ustedes deseen. Ahora hablamos de un modelo de evaluación, ya no de tutoría como tal. No, 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 no. Entonces, para que se encontrara con el modelo de evaluación, ya no es una cosa que se puede hacer. Gracias, Yocón. Ya, entonces, la manera en que vamos a hacerlo es desarrollando la práctica y si tienen algún inconveniente, levantan la mano y mi compañero Pablo va a ir hacia el lugar y les va a ayudar. Activando la edición, entonces, tenemos acceso a cada uno de los bloques donde tienen un ícono denominado añadir una actividad o un recurso. Les sugiero que trabajemos con la inalámbrica personal. Ahora vamos a comenzar todos con la práctica, todos los que podamos hacerlo con el computador. Entonces, aquí vamos a dirigirnos en el entorno virtual de aprendizaje y hacer clic en añadir una actividad o un recurso. De este listado, vamos a seleccionar los recursos y en recursos la opción archivo. Luego presionamos el botón agregar. Y como nombre, vamos ya a tomar el formato que les indiqué anteriormente. El área de la descripción lo vamos a dejar en blanco y vamos a dirigirnos hacia el contenido. Aquí en esta flecha de color azul podemos arrastrar el archivo en PDF o dar clic en este botón que dice agregar, que estoy señalando con el mouse. En este selector de archivos nos vamos hacia la izquierda y nos ubicamos en subir un archivo. Luego en seleccionar archivo. Yo voy a utilizar un plan que tengo de otra materia, solamente le voy a cambiar el nombre, que es uno de pruebas, de hecho, que estamos utilizando para los cursos. Ustedes, también este archivo se entiende, deben tenerlo con un nombre identificativo, porque este es el que descargarán los estudiantes y lo verán. Entonces, si ustedes tienen una o varias materias, no pueden dejarle como plan docente nada más, sino colocarle el nombre de la materia. Lo seleccionamos, lo abrimos. Si lo están haciendo de esta forma, vamos a tener cuidado en la licencia. Como el plan lo hicieron cada uno de ustedes, entonces le pertenece a la universidad, por ende vamos a asignarle esta licencia. Creative Commons no derivadas o Creative Commons no comercial no derivadas. Significa que estamos asignando una licencia libre y abierta tal cual lo tiene la universidad y que no debe ser comercializado el documento. Subir este archivo. Y debemos tenerlo así. En el caso de que estemos subiendo un documento que no es válido aún, que no es el plan docente final, ¿qué vamos a hacer? Cuando salgamos del aula, vamos a volver a ingresar al recurso. En la edición de los ajustes, que vamos a obtener lo mismo que estamos viendo ahora, le damos clic en este ícono. Y vamos a obtener esta pantalla. Borramos ese archivo utilizando este botón. Confirmamos y repetimos el procedimiento. Y allí vamos a reemplazar el documento anterior. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Selecciono el archivo. La licencia ya no la tuve que cambiar porque ya está preconfigurada. Y vamos a desplegar acá en la opción apariencia. Dentro de mostrar, le vamos a poner incrustar. Esto para mejorar la presentación del archivo y que no se presente como un enlace. Incrustar. Y luego en ajustes comunes del módulo, nos ubicamos dentro del número id. Entonces, ¿qué tenemos que colocar aquí? El código del plan, que es este para que no se confunden o se equivoquen. Número id plan. Y ahora, la novedad para la configuración de las actividades es la siguiente. Recuerden que yo les hablaba de un seguimiento. Entonces, acá tenemos una sección llamada finalización de la actividad. Recuerden que como requerimiento para recibir este curso también era haber aprobado el MOOC. La mayoría ya lo tienen. Y esto es lo que vamos a empezar a utilizar ahora. En el MOOC está contemplado como un módulo más. Y acá ya lo vamos a aplicar. Esto, si bien es cierto, tiene un enlace o un vínculo con la barra de progreso. Es más, para ir controlando el desarrollo de actividades por parte de los estudiantes en forma automática. Entonces, en este caso, tenemos la opción rastreo de finalización. Para todas las actividades donde queremos hacer un seguimiento y donde tenemos que calificar, vamos a elegir la opción mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Seleccionamos esta opción. Y chequeamos, en este caso del plan, únicamente la condición que nos dice el estudiante de beber esta actividad para finalizar. Y nos debe quedar así. Entonces, dependiendo de la actividad, las condiciones se irán habilitando. Guardamos los cambios y mostramos. La fecha no la tocamos, no la alteramos. Miren, nos queda de esta manera. Esta es la incrustación, que es de hecho la misma forma que trabajamos con los microvideos. Para que el plan no se abra en otra página, no se abra como un vínculo, sino que esté dentro del entorno virtual. Y sin salir de esta, podamos descargar, imprimir o simplemente visualizar. ¿Preguntas tal vez? ¿Sí? Todavía no les autorizo. Entonces, la opción sería, Gracielita, que esperemos a esa aprobación. Mientras tanto, hay que seguir trabajando en el metacurso con todo el resto que hay que hacer. Entonces, esto estaría como pendiente para quienes todavía no tengan el documento. Ahora vamos a regresar al metacurso a través de esta barra de navegación. Miren, el plan ya queda de esta manera. Vamos a desactivar la edición. Observe. La finalización de la actividad que se acaba de hacer, como una nueva configuración agregada a lo que ustedes ya saben, significa que el estudiante no va a poder dar clic en la opción de la casilla que ven junto al horario, junto al chat y junto al plan. Sino que esta se chequea automáticamente cuando el estudiante abre el archivo y lo visualiza. Entonces, este es el seguimiento que vamos a dar en el EVA. La lista de control de acceso. Ahora sí, vamos a continuar con la configuración del chat. Para esto, es necesario que busquemos, si ya tenemos un chat, lo editamos. Caso contrario, lo agregamos. Entonces, en este caso voy a buscarlo en la unidad 1. Aquí tengo un foro. Unidad 2. Tenemos un cuestionario. Tenemos un chat, tal vez... Sí, aquí está. Ya. Graciela lo tiene en la unidad 4. ¿Cuál es la forma de trabajar entonces? Entonces, si lo tenemos en la unidad 4 y Graciela lo necesita ahora en la unidad 1, según el plan docente que lo ha trabajado, entonces simplemente podemos moverlo y luego editarlo. O viceversa. Primero lo editamos y luego lo movemos. Entonces, esto significa que no es necesario eliminar y nuevamente crear. Entonces, vamos a activar una vez más la edición. En mi caso, me voy a dirigir a la unidad número 4, donde encuentro un chat. Para la mayoría creo que es más fácil activar la edición, encontrar la actividad e irse a esta opción, editar, editar ajustes. ¿Verdad? Entonces, acá le vamos ya a cambiar el nombre de esta actividad. ¿Cuál es el formato a seguir? Simplemente para organización, ¿sí? Entonces, tendría que ir de esta forma. Chat 1. 2 puntos. Porque ahora todo es obligatorio. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué cambian nuevamente los nombres? Porque ahora ya va a haber un nuevo sistema de evaluación que contempla estas actividades como obligatorias. Y aquí ya tenemos el tema. Miren que no hemos tenido que modificar casi nada en este metacurso. Solamente el nombre. Y ahora lo que vamos a recalcar es ver las configuraciones que se deben tener para que la actividad funcione correctamente. En este caso, la descripción, como ustedes ya lo saben, deben ir las instrucciones o la consigna detallada, de manera que el estudiante pueda desarrollar correctamente la actividad. Si se mencionan fechas, hay que tener cuidado. En actualizar, por ejemplo, aquí estamos hablando de una planificación del lunes 17 de abril del 2017. Entonces, eso ya hay que actualizar. Continuamos bajando y vamos a dar clic en sesiones. En las sesiones vamos a configurar la fecha en la cual se llevará a efecto la reunión virtual. Lo ideal es ir viendo en el plan. ¿Qué es lo que tengo en el plan? En la primera semana. ¿En qué fecha tentativa? Si ya decimos que inicia el 2 de octubre. Suponiendo que ella ya lo necesita en la primera semana. Vamos a suponer. Entonces, le vamos a poner el 4 de octubre del 2017. 4 de octubre del 2017. Y le dejamos las 18 horas. Si usted en su plan dice, yo voy a utilizar una actividad síncrona. ¿Qué actividad síncrona? El chat. Bien. La voy a utilizar en la semana 1. Tiene que estar reflejado en el EVA dentro de la semana 1. ¿Ese es el signo? ¿Tiene que estar en la semana 1? Sí. Por eso les estoy poniendo aquí. Yo no tengo un plan donde fijarme e ir viendo, pero ustedes sí lo tienen. Entonces, deben ir validando su plan e ir configurando en el EVA. Digan. Disculpe, si tengo la idea de colaboración en el primer trimestre, en el segundo puedo hacer el chat. Así es. ¿Y en otros dos formas en el mismo? También lo puede contemplar. Sí, yo creo que solamente para aclarar ahí, perdón. Sí, yo creo que solamente para aclarar ahí, perdón. Sí, yo creo que. Ahorita que nos dice, sobre las actividades de tipo síncrona como síncrona, nosotros lo que estamos sugiriendo, si quedamos en sugerencia, es la posibilidad de que se vayan y verificando en la medida de lo posible las actividades tanto síncronas como síncronas. Para no tener un modelo paralizado y decir todo si lleva a todo o otro chat. Lo que estamos pidiendo es que sí resifiquen la medida de las actividades. Ustedes como vosotros hicieron esa palabra y queramos obligatorios, solamente me conviene en un cambio, solamente me conviene en un foro. Pero nosotros pedimos en el nivel posible que se quede en un cambio, porque la evaluación que nos han hecho los organismos de computadora, también es una sugerencia que está concentrada, que no explica un modelo de este estado, sino que existe una mayor cantidad de posibles de recursos. Entonces, nuestro objetivo es que en la medida de lo posible, que en una materia, lo cual es que se pueda ir plagiando diversidades digitales. Y ahora, ya para el primer, que se haga la videocolaboración para el segundo. Y ahora, ya para el primer, que se haga la videocolaboración para el segundo. Esto queda el tercero, pero que en la medida de lo posible le tenemos que presupuestar, y no manejar con un solo esquema, con un solo tipo de recursos. Porque eso no nos ayuda a mí. Yo creo que es una falta, y lo digo, es una falta de experiencia que nosotros no tenemos con el uso de otros recursos. Hemos visto una diferencia inmensa, por ejemplo, cuando hablamos del chat, y la videocolaboración, y la videocolaboración nos presta una mayor facilidad de cómo me intercone una requerida para mi modo de ver un poco más grande y que es especial. Entonces, nos ha faltado experimentar este tipo de recursos. Nosotros no vamos a ver la posibilidad de manejar y a los otros tipos de recursos, pero estamos en el resto de los recursos. Bien, para repetir nada más, comentaba Yoconda, que la diversidad de recursos y actividades a utilizar en el EVA es lo que se viene con el sistema de evaluación como resultado de la pregunta que hacía el doctor Alonso. Entonces, en este caso, hay que tratar de ir incorporando de a poco todas las actividades que se tienen previstas dentro de este nuevo sistema de evaluación con el fin de ayudar a nuestros estudiantes, con el fin de beneficiarlos, y a su vez, pues, nosotros también ir aprendiendo día a día de las nuevas tecnologías que nos brinda, en este caso, el EVA. Entonces, vamos a continuar con lo que estamos haciendo, recordando las configuraciones del chat. En la opción repetir publicar tiempo de las sesiones, quiero, les recomiendo que utilicemos la segunda opción, publicar solo a la hora especificada. Esto con el objetivo de que la actividad por sí sola nos vaya recordando cuánto nos queda de tiempo para ingresar. Nos va a ir recordando. Si usted le programa de aquí hasta el 4 de octubre, les dirá, tienen 100 días para entrar a la actividad. Entonces, a medida que vayan pasando los días, le irá dando un conteo del tiempo que tiene para acceder. Aquí, repetir publicar tiempo de las sesiones. Sin repeticiones, publicar solo a la hora especificada. Guardar sesiones pasadas, le dejamos por defecto nunca borrar mensajes. Y en la opción de todos pueden ver las sesiones pasadas, le cambiamos así. Esto para tener acceso al historial de conversaciones mantenidas en la sesión. Continuamos y en los ajustes comunes del módulo vamos a seleccionar el código. En este caso, Graciela ya tuvo configurado su actividad. Si es necesario para los demás, verificamos que en el número ID esté establecido el código. Caso contrario, se ha colocado esta lista desplegable para poder seleccionar y por facilidad el código se quede grabado. Aquí también tenemos que verificar que en la opción, antes del código, visible, porque aquí se han dado casos en los que la actividad está oculta. Recuerden que tienen también un seguimiento ustedes a las actividades que están desarrollando según el plan docente. Entonces, aquí en visible debe estar la opción mostrar. Para todas las actividades, la opción mostrar. También se recalca en que no es necesario que estén habilitadas las restricciones de acceso. Únicamente se puede utilizar para la wiki, pero de forma, se puede decir así, obligatoria en el foro. En la finalización de la actividad, ¿cuál es la opción a elegir? Mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones. En este caso, también tenemos la condición de que el estudiante debe ver la actividad para finalizar. Y la chequeamos. La calificación del chat se la hace manualmente, como ustedes recordarán, pero ahora como vamos a hacerlo a través del libro de calificaciones, vamos a crear el ítem para hacerlo directamente en el EVA. En ninguna de las actividades vamos a habilitar la fecha en la que se espera finalizar. Únicamente las condiciones. Entonces, guardamos los cambios y mostramos. Ya, en el caso del chat, como es una valoración manual, usted establece según la sesión que se grabó quienes participaron según los parámetros establecidos de calificación suyos. Si el estudiante por A o B circunstancia ingresa antes o después, se estima que el profesor no estará allí en ese tiempo, sino solo en el día y la hora establecida. Por lo tanto, el chat no amerita restricciones de acceso porque se van grabando las sesiones, de acuerdo a estas configuraciones. ¿El chat anterior que se hacía en los metacursos? ¿El chat de tutoría y consulta? No, no, no. Este tengo porque a veces me quedaban unos pendientes del ciclo pasado. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Para borrarlo ahí, que no salga, que estuvieron ya... No hay nada en los metacursos. No hay estudiantes, no hay participaciones, solamente están actividades y contenidos de la guía que actualmente lo tiene ahí. Si usted tiene participaciones, entonces le indica a Pablito para que le ayude. Por eso el requerimiento de que traigan su computador y vayan verificando ahora que podemos hacerlo en vivo y en directo para irles ayudando, apoyando. Si tengo el chat en el segundo trimestre, ¿tengo que poner chat 2 o igual chat 1? Y si en el primer trimestre considera que es una videocolaboración. A ver, chat 1, ¿se acuerda que era por numeración? Si usted es el primer chat que va a utilizar, entonces sería chat 1. ¿En qué lado incluye la rúbrica del chat? La rúbrica del chat. Usted debe llevarlo manualmente. Porque la rúbrica automática que le genera el EVA únicamente trabaja con la tarea, con la actividad tarea. Allí puede definir usted una rúbrica. Sí. Pero para el chat tendría que poner un documento de Word a lo mejor con la plantilla que se va a valorar y hacerle conocer al estudiante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí está lo que les decía del recordatorio. Una vez que el estudiante ingrese a la actividad, aquí dirá. La próxima sesión del chat comenzará en 75 días, 23 horas. En la parte inferior, luego de la consigna, pero dentro del chat. Sí, tienen que entrar al chat. En el caso mío, yo guardé los cambios y mostré, es decir, utilizar el segundo botón. ¿Estamos hasta allí todos? Sí, es bueno que lo traiga a colación. Bueno, ustedes ahora mismo tienen la oportunidad de ir verificando sus metacursos de acuerdo a las guías que tienen actualmente trabajadas. Es decir, que han pasado por un proceso de validación y están con el contenido que ustedes mismos han aprobado. Sin embargo, si están en rediseño, si hay una guía que está desactualizada y ustedes la quieren modificar, entonces tendrán que hacer el proceso de copia de seguridad de alguno de los cursos donde ya lo tengan bien y restaurarlo acá. Pero las actividades quedarán allí como las están configurando. Es decir, solamente será un reemplazo de contenidos. Igualmente, si hay guías que están trabajando en el rediseño y ustedes las pasan en un tiempo fuera del 31 de julio, por ejemplo, tendrán que notificarlo a sus responsables de sección para que a su vez las personas de Ediloja puedan considerar que si ustedes trabajaron actividades en el metacurso, se ha reemplazado únicamente el contenido y no las actividades. Ahora se entiende que todo lo que van haciendo permanecerá allí y tienen la oportunidad de ir corrigiendo errores que vean en la guía virtualizada. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el foro. Entonces nos vamos a editar y ya que estoy aquí, les recuerdo que todo lo que vamos a aprobar aquí mismo en el metacurso se va a reflejar en el libro de calificaciones. Esto es, si tienen el foro, el chat, los cuestionarios, esos se van a visualizar en el libro de calificaciones. Si ya no necesitan los cuatro cuestionarios, entonces es mejor que los eliminen y en el libro de calificaciones solamente tendrán los dos. Ya cuando estemos en el tema del libro de calificaciones, les diga, primero tienen que borrarlo del metacurso, de la estructura del metacurso. Entonces, en este caso me referiré a esta parte de aquí. Primero borrarlo de aquí y en el libro de calificaciones lo tendremos tal cual está acá. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es preparar para luego ir al libro de calificaciones y únicamente crear categorías y subcategorías. Entonces, aquí vamos a empezar cambiando el nombre de la actividad. En este caso, foro 1. Ya no es necesario poner primer bimestre. Y se quedará de esta manera. Nombre de la actividad y el tema. Entonces, de paso aquí les voy a indicar, donde dice la descripción, como sabemos va la consigna, es decir, las instrucciones claras para que el estudiante desarrolle la actividad. Me han preguntado que encuentran de esta manera este lugar, haciendo cuenta que aquí no estuviera esto. Que no hay espacio para escribir o no observan dónde deben hacerlo. Entonces, simplemente es cuestión de alar de la parte inferior y el cuadro se hace más grande o más pequeño. También debemos tener cuidado si mencionamos fechas o algo que esté desactualizado, pues hay que revisar y cambiar, modificar. Bajamos y verificamos que en el tipo de foro tengamos debate sencillo. Para todas las actividades donde tengamos esta opción de calificación para aprobar, no es necesario poner aquí la calificación. No significa que al poner el 1 se va a calificar esto. Aquí nos está diciendo que la calificación para aprobar como mínimo es 1. Por defecto le dejamos el 0 que encontramos al inicio. Si lo tienen en 1, le cambiamos. 0, 0. ¿Dónde se define eso? En calificaciones elegimos el tipo de consolidación. Tiene que estar como promedio de calificaciones. Acá en el tipo de escala es la escala. Si lo encontramos como puntuación, hay que cambiarle por escala. Cuando cambiamos a la escala, entonces automáticamente tendremos la opción foro calificado. Y no importa si la puntuación máxima se queda en 100, 70 o 1, porque está deshabilitada. ¿Para qué nos sirve esta parte? Recuerden que si ustedes le dejan con puntuación, significa que solamente les va a presentar la opción de 0 o 1. Por lo tanto, no podrán asignar una nota. Entonces, la escala nos permite tener ese rango de 0 a 1. 0.1, 0.2, 0.3. Luego tenemos el rango de fechas en el cual se puede calificar, en otras palabras. A eso se refiere esta parte que dice limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango. Recuerden, sería el rango de fechas en el cual podemos calificar. Entonces, si tenemos establecido que en la semana 2, sería de la semana del 9 al 15, tomamos el 11 de octubre, para hacer esta actividad, le cambiamos. 11 de octubre a la medianoche hasta 15 de octubre, 23 horas 55 minutos. ¿Qué significa esto? Que únicamente desde el 11 de octubre a la medianoche, hasta el 15 de octubre, que sean las 23 horas 55 minutos, podremos calificar. Tendremos la opción para calificar. Fuera de esas fechas, si el estudiante participa, no tendremos la opción que nos indica el número y le asignamos la calificación. Entonces, aquí viene la aclaración y como plan de respaldo. Cuando los estudiantes participan, ellos no ven si está afuera o dentro de la fecha. Para evitar esto, entonces se sugiere que habilitemos las restricciones de acceso. En estas restricciones de acceso, definimos exactamente las mismas fechas que tenemos acá. Voy a ocultar un ratito esta parte de ajustes comunes del módulo. Les estoy explicando para que ustedes tomen la decisión, qué le conviene y qué no. Si usted ya sabe cómo funciona la herramienta, entonces, si habilita las restricciones o no, quedará a su criterio. Entonces, si añadimos la restricción, serían las mismas fechas, les decía. Bien, vamos a añadir una restricción para ingresar el 11 de octubre a la medianoche y otra restricción de tipo fecha mismo hasta el 15 de octubre, 23 horas 55 minutos. Si usted no le coloca restricciones de acceso, entonces sabrá que el estudiante sí participó fuera de esas fechas. Usted debería calificar, de hecho lo hacen así la mayoría. Como el estudiante participó, entonces vamos a habilitar únicamente las fechas, es decir, a correrlas para poder calificar. Si usted definitivamente no las quiere correr, entonces pone las restricciones y con esto va a bloquear el acceso a los estudiantes. Como se bloquea el acceso a los estudiantes, entonces se necesitaría colocar un archivo resumen de la retroalimentación de la actividad, en este caso del foro, que esté fuera de esto, ya que como se bloquea su participación ya no podrán ver nada dentro del foro. Entonces sería este archivo en formato Word, en formato PowerPoint, lo que ustedes necesiten hacer, de manera que el estudiante sí pueda tener una retroalimentación y no sea la excusa del bloqueo de la actividad. Que quede claro, las restricciones de acceso son un mecanismo para poder limitar la participación del estudiante cuando quiere hacerlo fuera de las fechas planificadas. Si por ejemplo viene el comunicado del vicerrectorado de modalidad abierta, indicando que se va a dar más plazo, ¿qué tendremos que hacer? Únicamente correr la fecha de hasta, la fecha final, no la del inicio. Lo mismo en la restricción, porque si lo cambian arriba no es que automáticamente se va a cambiar abajo, también deben hacerlo acá. Con eso ustedes ya tienen un conocimiento de los riesgos y ustedes deciden si lo utilizan de tal o cual manera. Preguntas tal vez. ¿Ustedes necesitan que voten para la segunda semana? Ajá. ¿Pero si no lo tengo para la segunda semana de un día? ¿De otro día y lo tengo para la segunda semana de un día? ¿Y le voy a hacer eliminarlo de ahí como girar a creado? No. Solamente las fechas tienen que cambiar y luego cuando ya guarde los cambios lo mueve al lugar donde lo necesite. ¿En el día de un día? Ajá. Sí. Tendría que ver si, por ejemplo, su unidad 3 abarca la semana 2, entonces lo corre allí o en la unidad 2. Bueno, ahí dependería de cómo lo tenga en el plan, en qué tema. Terminamos entonces con la configuración, ajustando los cambios acá en el código, verificando que esté, para este caso, pues el foro calificado. En este caso elijo el código del foro para el primer bimestre, verifico que esté visible, es decir, que esté mostrándose. Y continuamos bajando. ¿Qué más debo configurar acá? La finalización de la actividad. Habilitamos la tercera opción, mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones. En este caso del foro sería, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla y el usuario debe enviar debates o réplicas al menos uno. Y guardamos los cambios. ¿En la fecha que dice que se espera finalizar, también se la puede finalizar? Tampoco, en ninguna de las actividades no habilitamos esa fecha. ¿Pero que aquí se muestra el valor de la fecha de la fecha? Sin importar eso, la fecha está deshabilitada. Vamos a ver entonces en la estructura del metacurso cómo nos queda. Voy a salir del foro. Recuerden que se queda grabada la fecha en la cual está siendo modificada la actividad. Miren, así nos queda el foro. Con restricciones. Disponible desde el 11 de octubre y antes del 15 de octubre. ¿Cómo tenemos que mover las actividades? En este caso lo tengo al foro en la unidad 1, suponiendo que lo necesito en la unidad 2. Una vez que modifico, doy clic sostenido en este ícono que está junto a la actividad y dice mover el recurso. Y lo arrastramos hacia abajo. A algunos se les hace complicado manejar este ícono. Pero el tip es ver que debajo tenga una marca de agua. Donde esté una marca de agua significa que ya podemos soltar. ¿Estamos hasta allí todos? Vamos al cuestionario entonces. ¿A quién le falta? ¿Me falta una pregunta? Diga. ¿Por qué solo funcionan las restricciones para el foro y no para la actividad? A ver. En el chat no es necesario porque se graban las sesiones. Hay una evidencia. En cuestionario tampoco es necesario porque en la temporalización usted configura una fecha inicial y una fecha final. Antes de eso no le permite acceder a ningún intento. Entonces, como le estoy diciendo, solamente en el foro y probablemente en la wiki también sea necesario. En la videocolaboración también se tiene que configurar una fecha de inicio de la sesión. Terminada la sesión, una hora, dos horas, lo que ustedes estipulen ya no permite acceder. Vamos a buscar entonces ahora un cuestionario. En este caso estoy eligiendo el cuestionario de refuerzo 1. Voy a editar, editar ajustes y modifico. En este caso el formato cuestionario 1, B1. Ya no es necesario todo esto. A ver, la parte de los nombres como lo indiqué al inicio es por organización y para explicar o demostrar estas actividades ya no son opcionales, sino ya son calificadas de por sí por el sistema de evaluación que se va a implementar. No es que el sistema no los va a calificar, pero sí entre las configuraciones que se están haciendo, se está validando para que el sistema no tenga problemas en el momento de sincronizar contra el libro de calificaciones y por ende al sistema de gestión académica. Se va a grabar, pero como le digo, es por organización para que el estudiante pueda encontrar más fácilmente el contenido. En el caso de los planes, en el caso de las actividades, de igual manera para que pueda ubicar más rápidamente las actividades y para demostrar que estas ya no son de carácter opcional, sino obligatorias dentro del sistema de evaluación que se contempla para el próximo periodo. Dígame yo con... Es muy necesario tener en cuenta este propósito, el sistema de evaluación que se incorpora a la empresa de evaluación y con gracias a eso se puede trabajar en las elecciones nuevas. Pero también es otro hecho importante, cuando nosotros más abajo ponemos el código, también es muy importante tenerlo pendiente a este dato, porque yo creo que nosotros tramitemos aquí en este meta de evaluación. Nosotros tenemos el plan ociente y este plan ociente lo que vamos a llevar a la meta de evaluación con fecha, la... Pero eso nos sirve también porque con base a esa información se va a hacer seguimiento de la labor docente. Entonces, los compañeros que trabajan en la investigación de datos van a capturar esa información. Ustedes dicen, en el caso de Enriquecia, que van a hacer la semana 4, con base a esos códigos, en base a la información que se está colocando hoy, que haga la información para efectivamente decidir el cumplimiento de la investigación. Por eso es muy importante decidir con el trabajo. Entonces, vamos. A ver, entonces, para... Igualmente, para la grabación que va a quedar de este curso, yo con Dan nos ayudaba a responder la pregunta del doctor Alonso con referencia a por qué estamos utilizando los formatos. Los formatos un poco para que en el libro de calificaciones no se tenga inconvenientes en el momento de emigrar las calificaciones. Y de otro lado, para el seguimiento del docente que todavía va a continuar con base a toda la información que se esté ingresando y configurando en cada una de las actividades. ¿De dónde lo puede ir el código? ¿De dónde lo puede ir el código? ¿De dónde lo puede ir el código? Precisamente para eso estamos aquí. Los espacios que estamos señalando únicamente son para colocar el nombre en texto. No pueden ir códigos. Acá ya dejamos los códigos y por eso se habilitaron en la parte inferior en los ajustes comunes del módulo. Cada cosa tiene su lugar, su espacio. Y en lo que estamos recalcando, de hecho estamos revisando toda la configuración, pero en la presentación tenemos una lámina donde indicamos en qué deben prestar mayor atención porque en los reportes tenemos inconvenientes de que los docentes están olvidando de los códigos, de esta parte en el cuestionario de poner fechas de inicio, fecha de finalización, de poner en las preguntas la coincidencia de puntajes. En el caso del foro, la escala. En el caso del chat, igualmente, el código. Entonces, a eso hay que prestarle mayor atención, pues ya la mayoría manejamos lo que es el nombre, la descripción, que es lo básico. Entonces, volvemos acá, donde nos quedamos, y aquí va el nombre del tema, que si es demasiado extenso lo podemos abreviar. Igualmente, en la descripción, si vamos a dar algunas consignas de cómo va a estar establecidas las preguntas dentro del cuestionario, lo podemos hacer. Habilitamos la temporalización, es decir, el rango de fechas en el cual se va a activar el cuestionario. Vamos a ponerle, tentativamente, desde el 20 de octubre. Dejémosle las ocho horas. Algunos se acostumbran desde la medianoche y hasta el último minuto de la fecha de cierre. 25 de octubre, 23 horas 59 minutos. El límite de tiempo es la fecha del plan que ustedes están programando para cada una de las actividades. ¿Y cómo va yo con la? Yoconda nos indica que, por ejemplo, la fecha del plan que ustedes están programando para cada una de las actividades. Yoconda nos indica que, por ahora, se puede colocar en cualquiera de los días, considerando un rango de cuatro días o tres, para el desarrollo de los cuestionarios. No de forma exclusiva en un fin de semana, sino puede ser entre semana. Nos dirigimos a la calificación. El límite de tiempo. El límite de tiempo. Ahora tenemos previsto que son 15 preguntas como mínimo por cuestionario. ¿No es cierto? Entonces, allí ustedes verán la flexibilidad de incrementar el tiempo o dejarlo en los 15 minutos. Entonces, en este caso, las preguntas son de nivel complejo. Entonces, ya aumentó a 20 minutos. ¿Tal vez en eso está definido algo, Yoconda? ¿El límite de tiempo? No. Ya. Ya. Entonces, ya. Tuvimos 15 minutos, que eran para 15 preguntas. Un minuto, perdón, para 10 preguntas. Si el nivel de complejidad aumenta, entonces podemos cambiarle, pero no disminuir ese tiempo. Incrementar el tiempo, pero no bajarle de 15. Vamos a la calificación. Nuevamente. No es necesario colocar aquí el punto. Encontramos por defecto el cero. Esto no tiene nada que ver con la puntuación que va a tener el cuestionario. Las preguntas definen el puntaje del cuestionario. Vamos a colocar los intentos. Recuerden que son dos. El método de calificación, el último intento. Y nos dirigimos al esquema. ¿En donde dice si categorizar categorías de calificación no se tiene nada? No. ¿En calificación para probar? Se deja el cero. Si lo tienen uno, le devuelve al cero. ¿Es una información que va a ser el número de criterios de dinero? Acá no se tiene que colocar. De hecho, estoy revisando uno a uno para que si le cambiaron, le regresen a los valores por defecto. ¿En donde dice si categorizar categorías de calificación no se tiene nada? Si ustedes agregan un nuevo cuestionario, allí van a tener cero. Sí. En el esquema entonces verificamos si queremos todas las preguntas en una página o nunca. Todas las preguntas en una sola página o podemos elegir que cada pregunta vaya en una página. ¿Cuáles son los inconvenientes de tener cada pregunta en una página? Si el internet se corta, el estudiante se queda en medias. Y cada pasada, pues es un tiempo adicional. Entonces, considerar todo eso que puede suceder para asignar el tiempo de desarrollo del cuestionario. La recomendación, dejar que todas las preguntas vayan en una página. Y medir el tiempo. Si las preguntas son complejas, puedes dejarle el tiempo suficiente. Revisar opciones. Aquí sí viene un ajuste. Hay que verificar que la primera fila de las cuatro columnas esté activada. Esto es el intento para cada una de las opciones. Bueno, de hecho la primera no la pueden cambiar. Sería de la segunda la primera casilla. De la tercera igualmente la primera casilla. Y de la cuarta columna se queda como están. Todas las casillas deben estar chequeadas. Revisar opciones. Desplegamos. Y tenemos esto. Les decía que únicamente hay que señalar, hay que chequear la primera casilla de las dos columnas intermedias. De inmediatamente después de cada intento y mientras el cuestionario aún está abierto. Solo estas casillas. Las demás les dejamos. Si están señaladas todas las casillas, las dejamos. Para quienes no tengan habilitado, entonces las chequeamos. Entonces debería quedarnos como lo observamos en la pantalla. Esto es para mostrar la retroalimentación a los estudiantes una vez que se cierra el cuestionario. Continuamos. Y nos dirigimos a los ajustes comunes del módulo. Verificamos que esté puesto el código. Caso contrario, lo seleccionamos. Y aquí es donde les indicaba. Que van a tener los ocho cuestionarios. Cuatro por bimestre, pero no significa que tengan que utilizar los cuatro. Eso ya queda a su criterio. Pero sí tienen que utilizar dos como mínimo. Exacto, dos por bimestre. Así es. Si van a utilizar los ocho que actualmente los tienen como cuestionario de refuerzo, entonces los modifican. Modifican preguntas, modifican puntuaciones, o eliminan para que ya no les asome en el libro de calificaciones. Aquí verificamos en la finalización de la actividad, o seleccionamos porque todos lo tienen de la misma forma. La última opción, mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones. Es que el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla, y que el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Solo estas dos condiciones. Guardamos los cambios y mostramos. A la mayoría les va a pasar que el cuestionario ya tiene preguntas, ¿no es cierto? Únicamente quienes estén agregando un cuestionario en blanco van a tener la opción que dirá editar este cuestionario o agregar preguntas al cuestionario. Si lo tenemos así, entonces nos vamos a la izquierda en el bloque de administración y buscamos la opción editar cuestionario. ¿Para qué? Para recuperar las preguntas. Que en este caso aún tenemos las 10. Entonces aquí que nos toca hacer, agregar las 5 que faltan, o si quieren agregar más de 15, pues lo hacemos, y luego ajustamos el puntaje. ¿Qué nos toca hacer aquí? ¿A qué nos referimos con la coincidencia de puntajes? Tenemos este caso. Siempre tenemos que estar alerta a los mensajes que nos lanza el sistema. En este caso, un llamado de atención, la calificación máxima, dos puntos, no coincide con el total de calificaciones, 1.9. Significa que el promedio, o la sumatoria, en este caso la sumatoria de calificaciones de todas las preguntas, me da como resultado 2.80. Y en la calificación máxima tengo 2. Entonces tengo que observar que esa coincidencia se ajuste, en este caso, a los dos. No puede estar o acá menos, o acá más, o viceversa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí tenemos junto a cada pregunta, a cada puntuación, un lápiz. Lo activamos y vamos modificando. Vamos a hacerlo, en este caso de ejemplo, con las 10 preguntas. Voy a modificar a 0.2, 0.2 y Enter. 0.2. Si serían 15 preguntas, ¿qué tengo que hacer? Un cálculo y dividir el número total para las preguntas que tenga. Pero no significa que todas deban tener el mismo puntaje. Allí ustedes definen. Si alguna pregunta es más compleja, a lo mejor le quieran dar mayor puntuación que a otra. Se puede hacer eso. Voy a tomar unas preguntas de otro cuestionario, Gracielita, para hacer el caso de ejemplo. ¿Clien de quien se va a ser? Gracias. 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 ¿Qué es el cálculo? Pero a alguna le tendré que poner el 0.14 para que me dé los dos puntos. ¿Se entiende? Ya. Acá, agregar. Si son nuevas preguntas, el procedimiento que ya lo sabe. Una nueva pregunta y elijo el tipo que necesito. Caso contrario del banco de preguntas. Si ustedes ya tienen cargadas, como en este caso del curso de Graciela, 98 preguntas, entonces seleccionan la categoría, desde donde quieren las preguntas y las van agregando. Banco de preguntas son todas las preguntas, inclusive las de evaluación a distancia, las asoman el metacurso. La categoría es aquella que se crea junto con el cuestionario. Si ustedes crean un cuestionario que se llama ahora, cuestionario 1, 2, 1B, B1, perdón, dos puntos tema, se va a crear una categoría igual acá. ¿Eso es automático? Sí, eso es automático cuando se crea. Cuando se edita, como lo estamos evidenciando ahora, no es que se crea la categoría con el mismo nombre, sino que se conserva con el anterior. Entonces allí, si por ejemplo van a utilizar más preguntas de otra categoría, mejor es hacerlo a través del banco de preguntas. Primero mover desde el banco de preguntas a una sola categoría. El caso de ejemplo, tengo cuatro cuestionarios y el cuestionario 3 y 4 ya no los necesito, pero sí voy a reutilizar las preguntas. Entonces nos vamos al banco de preguntas y movemos las 20 preguntas, sea la categoría del cuestionario 1 o sea la categoría del cuestionario 2. de manera que nos queden para reutilizarlas dentro de los cuestionarios que ahora vamos a dejarlos en el metacurso. Y la manera de cambiar ese puntaje es así. En este caso ya lo estoy haciendo más real, con 15 preguntas. De opción múltiple. ¿Perdón? De opción múltiple. De opción múltiple. Estas veo que son de verdadero o falso. De preferencia, de opción múltiple. Sí, diga. ¿Cuál es el momento en que usted hace eso dentro de la pregunta y una presentación asignada ya previamente? ¿Esta de acá? ¿O cuál? Dentro de la pregunta se asignó una presentación. Ah, ya. ¿Qué pasa con eso? ¿Se cambia automáticamente? Con lo que estamos haciendo acá, sí. Si usted olvidó configurar allá, esto es lo que define la puntuación total del cuestionario. Miren, por ejemplo, tengo que hacer modificaciones A unas tres preguntas para que puedan arrojarme el 2 ¿Ya? Entonces tengo el 2 y acá también debo cambiar el 2 si es que no se queda por defecto ¿Preguntas hasta allí? Sí, claro Dígame Son dos escenarios, cada uno vale dos puntos Cada uno vale dos puntos En el libro de calificaciones vamos a definir la categoría y la subcategoría Donde le diremos, independientemente del número de actividades que utilicemos Me promedie toda esa categoría sobre dos ¿Alguna otra pregunta? Estoy viendo la respuesta desde que vamos a cambiar la pregunta Igual que hay que iniciar con el que vamos a agregar la pregunta Y viendo la respuesta también Ya, en el caso de que vayamos agregando o ya tengamos que ir revisando pregunta a pregunta Tendremos que ingresar, por ejemplo, esto Evitar en el nombre de la pregunta los puntos, más bien dejarle el 1 o utilizar algo más simple Porque esta numeración ya la da también el sistema E ir revisando la descripción Algunas personas ponen las respuestas por acá Entonces cada espacio es asignado para cada objetivo Enunciado de la pregunta claramente lo tenemos aquí Luego tenemos la puntuación por defecto que es a la que se refería, ¿no es cierto? Si ya la asignamos aquí, pues allá se va a reflejar Es decir, fuera donde teníamos el listado de preguntas Si lo dejamos, perdón El 0.13 es el que define el total del cuestionario Si olvidaron poner aquí Porque normalmente lo que se les dijo en la capacitación anterior es de que lo modifiquemos acá Para que se quede fuera en el listado de preguntas Donde estamos modificando las puntuaciones Si lo olvidamos aquí, entonces lo hacemos afuera O viceversa En este caso es una pregunta de verdadero o falso No tengo una de opción múltiple Pero en el caso de opción múltiple O bueno, aquí también tenemos la retroalimentación Debemos tener cuidado de exponer la retroalimentación de las respuestas En este tipo de preguntas Sea de verdadero o falso O de opción múltiple Bueno, aclararles aquí Que en el caso de las preguntas de opción múltiple Dentro de las respuestas hay dos espacios El primer espacio de la elección Donde dice elección 1, elección 2 Va en sí la respuesta Que puede ir con gráficos, con tablas, con lo que ustedes necesiten Y en la calificación Y en la calificación por defecto Debe ir sobre 100 la correcta Y sobre ninguno las que son incorrectas Luego tenemos un espacio para la retroalimentación En caso de haberse equivocado De respuesta al estudiante Una retroalimentación que le ayude a buscar la respuesta correcta Eso básicamente es lo que tenía que decirles de esta parte Y bueno, vamos a dejar indicando ya para salir a un receso Es que por eso es lo que hice yo el ejemplo Si usted vio, modifiqué No es necesario dentro, yo lo hice fuera Usted tiene que ir viendo hasta que le dé el puntaje adecuado E ir modificando las preguntas que según su criterio son más complejas Actualmente estamos hablando del sistema de evaluación Que se va a implementar en el periodo académico Octubre 2017, febrero 2018 De allí no hablamos de parte de ensayo o parte objetiva Sino de una tarea Entonces dicho esto Vamos a recalcar o a recordar Cuáles son los puntos en los que debemos tener en cuenta Para las configuraciones de las actividades Hay que recordar la revisión de la fecha de la sesión en el chat Los códigos de las actividades Las fechas de apertura y cierre El tipo de calificación en cuanto a la escala en el foro Las restricciones de acceso en el foro En caso de utilizar lo que sea lo mismo que el límite de calificaciones Revisar opciones en el cuestionario Cuando chequeamos las casillas de la primera fila Luego del intento Coincidencia de puntajes en el cuestionario Y la finalización de actividades Vamos a continuar con lo que es el libro de calificaciones En el entorno virtual de aprendizaje Y para esto vamos a tener presente lo siguiente El resultado de la configuración que vamos a hacerlo dentro de la plataforma virtual Nos va a quedar así Cuando tengamos estudiantes Y ya tengamos nuestros cursos finales Como ustedes pueden ver Hay columnas que ya tienen el nombre De los ítems En este caso video colaboración El chat Total de actividades síncronas El foro, la wiki Total de actividades asíncronas El cuestionario 1 y 2 Y el total de evaluaciones parciales La tarea del primer bimestre Más el total de actividades en línea Primer bimestre Y de la misma forma Lo tenemos desglosado Para el segundo bimestre Esto es un ejemplo Con el mejor de los casos En que utilicemos todas las actividades Que nos decía Yoconda Que deben ser variadas Diversificadas Una vez que hemos revisado el metacurso Con las actividades que debe contener Las que nos van a servir Para el libro de calificaciones Entonces procedemos con la creación De categorías Subcategorías E ítems de calificación Para el caso del chat Y la wiki Que no se genera automáticamente En el sistema Como un ítem de calificación Entonces la estructura Será de la siguiente manera En el curso vamos a tener Una categoría global Que va a tener el nombre De la asignatura En este caso de ejemplo Se denominará Metodología de estudio En el caso de ejemplo De Graciela Que es el metacurso De contabilidad gubernamental Lo tendremos A ese como primera categoría global Luego nosotros ya Iremos creando Las dos categorías Que serán Actividades en línea Bimestre 1 Y actividades en línea Bimestre 2 Y luego crearemos La rama de la izquierda Que serán las subcategorías Con referencia A las actividades Síncronas Asíncronas Evaluaciones parciales Y la tarea Donde iremos configurando Los puntajes promedio Para cada una De las subcategorías Y de igual manera Se lo harán Para la rama de la derecha Que corresponde Al segundo bimestre Aquí van las configuraciones Lo que vamos a tener presente Y más o menos Familiarizarnos Como debemos hacerlo Para la creación De las categorías Hay que tener presente Que en el cálculo total Este la suma De calificaciones Mientras que para las subcategorías Este la media De calificaciones Para las subcategorías Es necesario tener La media de calificaciones Para poder tener Acceso a este campo Donde podremos definir La calificación máxima Es decir La calificación que define El promedio De estas actividades La agrupación de ítems Estará dada Por las actividades Síncronas A síncronas En este caso El chat La video colaboración Síncronas Les recuerdo Que se refiere A actividades Que se pueden hacer En tiempo real Es decir El estudiante Y el profesor Tienen que estar conectados En el mismo tiempo Pero pueden estar Conectados Desde diferentes lugares Actividades Asíncronas El foro Y la wiki Lo contrario De lo síncrono Es decir Que pueden Desarrollarse En tiempo diferido Evaluaciones parciales Los cuestionarios Con preguntas Y la tarea Como tal Que puede ser La parte de ensayo O la parte Que ustedes La conocen ahora mismo Como objetivo Lo mismo Para el segundo bimestre Tener presentes Los colores Para ir identificando Y no perdernos En la creación Y de esta manera Iremos creando En este caso Los ítems de calificación Los iremos moviendo Esta es una representación Gráfica De cómo se puede mover Y para esto Nos vamos a familiarizar Con cada una De las opciones Que tenemos En el libro Simplemente Seleccionar un casillero Dar clic Ya en los ítems En las categorías Creadas O subcategorías Y estas Se irán moviendo Y agrupando De conformidad Con el esquema Luego iremos viendo Cómo se crean Los ítems Como caso De ejemplo Tendremos La creación Del chat Recordando Que el chat Y la wiki Y la wiki No tienen Un ítem Creado En forma automática Entonces Hay que hacerlo Manualmente Y luego Tendremos Como resultado Estas configuraciones Este es el libro De calificación Configurado Con categorías Subcategorías Y ítems Tener presente Que lo que está Entre líneas De color rojo Es lo que debemos Estar Verificando Al final Luego les diré De qué se trata Las ponderaciones La tercera columna Es la que nos irá Sumando Los puntajes Es decir Por cada bimestre Debemos tener Los 10 puntos Aquí debemos ir Controlando Cuando vayamos Agregando Categorías Subcategorías E ítems Que la sumatoria Nos dé Los 10 puntos Lo mismo Para el segundo Bimestre Y por ende El total Que será valorado Sobre 20 puntos Entonces vamos a proceder Con esto Nos vamos a dirigir Desde donde estemos Nos ubicamos En la parte superior En el mapa del curso Y seleccionamos La opción Calificaciones Así es como Lo encontramos La mayoría ¿No es cierto? Porque no tenemos Estudientes Pero si ya tenemos Todo lo que Visualizamos En el meta curso Como tal Tenemos acá Entonces vamos comprobando Busquemos un chat Esas actividades Son las que Tienen en el meta curso Eso es lo que se refleja En el libro De calificaciones Por ahora Lo único Que les pido Es que verifiquen ¿Tienen el chat? No ¿Tienen la wiki? No ¿Tienen una video Colaboración? Para quien la haya creado Si la debe tener El foro El cuestionario Es lo que se presenta Entonces Vamos ahora A la configuración Pueden ingresar Desde donde estoy mostrando Con el mouse O en la parte superior En el calificador Categorías e ítems Configuración Y tenemos la vista De categorías e ítems Vamos viendo Aquí es donde Vamos a verificar algo ¿Quiénes tienen Autoevaluaciones En sus metacursos? Levanten la mano Ya Entonces vamos a verificar Que esas autoevaluaciones No todos tienen En la columna de ponderaciones Tenga el cero Si no tiene el cero Entonces levantamos la mano Para que Pablo Se acerque Y les tome El código del metacurso O les ayude Con esa configuración Ahorita están verificando Solo de un metacurso Lo mismo tienen que hacer Verificando con el resto De metacursos Para quienes tengan Más de oro Entonces es probable Que allí se encuentren A lo mejor Con lecciones Las lecciones También deben estar En esta columna Sobre cero Alguien que tenga Es decir Paquetes educativos Desarrollados En otras herramientas También tiene que estar En esta columna En cero Y para todos Los demás casos Cuestionarios Foros No importa Que tengan aquí Una ponderación Es decir Un valor Diferente De cero Eso es lo que Se va a ir ajustando Automáticamente Conforme vamos Creando categorías Y subcategorías Empezamos entonces Vamos a la parte inferior Y elegimos la opción Añadir categoría Vamos a crear Las dos primeras categorías Ahora la del primer bimestre ¿Qué tengo que verificar? Si ustedes Eligen En el total de categoría Primero el código En el nombre de la categoría Se va a quedar ese nombre Es decir No es necesario ingresar En primera instancia Ningún nombre Lo dejamos en blanco En el total de la categoría Elegimos las actividades En línea Bimestre 1 Y automáticamente El mismo nombre Lo vamos a ver ya En la parte superior Ahora ¿Qué verificamos? En la introducción ¿Qué les dije? En el cálculo total Verificamos Que tengamos La suma de calificaciones Para las categorías Que es el caso Que estamos creando Ahora mismo No hay problema Está la suma de calificaciones Bajamos Y guardamos los cambios Nada más Esto va a ser La primera vez O la primera categoría Que estemos creando Es lo más sencillo Que vamos a tener Observemos En la parte inferior Ya debe estar Creándose la estructura ¿Cómo va esta estructura? Tenemos la carpeta Que dice Actividades en línea Bimestre 1 Luego tenemos El signo De la sumatoria Total Actividades en línea Bimestre 1 Y frente a esta El puntaje Y luego está La sumatoria Del total Del curso Eso No importa Por ahora El puntaje Que tengas Por ahora Eso no va a interesar Siguiente Categoría Nuevamente Vamos Al botón De añadir Categoría ¿Qué hacemos Ahora? Seleccionar El código ¿Cuál nos toca? Actividades en línea Bimestre 2 Estamos creando Las dos categorías Más grandes ¿Y qué verificamos? En ese orden Es la recomendación Para la creación Verificamos Que en el cálculo total Tengamos la suma De calificaciones Bajamos ¿En dónde? Sí Hay más opciones Como les dije En la introducción Para las subcategorías Hay que seleccionar La otra opción Que no les voy a mencionar Para que no se equivoquen Ahora Estamos creando La categoría Para la categoría Es la suma De calificaciones Bajamos Y guardamos Los cambios Verificamos La creación De la segunda Categoría Y debe estar De esta manera Tenemos otra Carpeta Que ahora Se denomina Actividades en línea Bimestre 2 La sumatoria De las actividades En línea Bimestre 2 Y todavía Podemos visualizar El total del curso ¿Hasta allí estamos? Listo Ahora ¿Qué vamos a crear? Según este gráfico Que les mostré Las subcategorías ¿Cuál es de las subcategorías? Eso La parte izquierda Todo lo que tiene que ver Con el bimestre 1 Actividades síncronas Asíncronas Evaluaciones parciales Y la tarea Para el bimestre 1 Es decir Ahora vamos a crear Cuatro subcategorías Para el bimestre 1 ¿Esto ya se queda guardado? Sí Esto ya se queda guardado En el metacurso Vamos a añadir Categoría El botón Siempre se va a llamar Categoría Por eso es La referencia Interna Se puede decir De nosotros De acuerdo al sistema De evaluación Que vamos a tener Para el próximo periodo Se llaman subcategorías Para hacer esa diferenciación Pero acá Lo van a encontrar Como categorías ¿Qué hacemos allí? Seleccionamos El código Actividades síncronas Miren Para que no se pierdan En ese orden Como se presenta Esa lista Actividades síncronas Bimestre 1 Luego En el cálculo total Seleccionamos La media de calificaciones ¿Y qué pasa ahora? Seleccionando Esta opción Se habilita La casilla De la calificación máxima ¿Cuánto tenemos Que colocar aquí? Uno La recomendación Eliminar Y colocar el número O seleccionar Eliminar Y colocar el uno ¿Por qué se olvidan Y ponen espacios también? Tiene que estar Solo el uno Solo la calificación máxima Nada más Calificación máxima únicamente ¿Y qué más se configura Para la subcategoría? Padre La categoría padre Exacto ¿Dónde quiero Que vaya a esa subcategoría? Entonces despliego La categoría padre ¿Y qué selección? Actividades en línea Bimestre 1 Aquí tenga mucho cuidado Porque ahí estamos viendo tres Pero a medida que vamos creando Se va almacenando Se va alimentando esa lista Y vamos a ir viendo Lo que vamos creando Entonces hay que Concentrarse un poco Y ver qué es lo que estamos creando Y dentro de qué categoría Van las subcategorías ¿Ya? Guardamos los cambios Y verificamos la estructura Miren que va en forma jerárquica Una carpeta Dentro de otra No vemos todavía Ponderaciones Únicamente el puntaje Aquí verificamos En la subcategoría Que esté creada La carpeta El promedio Es decir Esto que nos dice Total actividades síncronas Y para verificar Si es una subcategoría Debajo va a decir Media de calificaciones Exacto Y frente a esto ¿Qué tenemos? El promedio Sobre cuánto Vamos a calificar Esas actividades Siguiente subcategoría Nuevamente Añadir categoría Seleccionamos El código Actividades asíncronas Bimestre Uno Cambiamos el cálculo total Por media de calificaciones ¿Qué cambiamos acá? La calificación máxima ¿Sobre cuánto? Uno ¿Qué más configuramos aquí? La categoría padre ¿A qué categoría padre Le pertenece? Actividades en línea Bimestre Uno Y guardamos los cambios Verificamos La estructura Y esta subcategoría Que acabamos de crear Debe estar debajo De la otra De actividades síncronas Verificamos Que tenga La media de calificaciones Y frente a esta El promedio total Que es sobre un punto Siguiente De tanto repetir Se nos va a quedar Añadir categoría Seleccionamos El código Que nos toca Evaluaciones parciales Bimestre uno ¿Qué cambiamos En el cálculo total? A media de calificaciones ¿Cuál es la calificación máxima En esta subcategoría? Dos ¿A qué categoría Padre pertenece? Actividades en línea Bimestre uno Y guardamos Verificamos Que ahora Esta esté Debajo de las actividades Asíncronas Que tenga el puntaje De dos Y sea la media De calificaciones Siguiente Subcategoría A ver Un ratito A ver ¿Podemos continuar? Ya Ahora La última Subcategoría Del bimestre uno ¿Cuál es? Tarea Bimestre uno Cambiamos el cálculo Por media de calificaciones ¿Sobre cuánto? La calificación máxima Seis ¿A qué categoría Padre Corresponde? Actividades en línea Bimestre uno Guardamos los cambios Verificamos Verificamos La estructura Así es Como nos queda En el total De actividades En línea Bimestre uno Debe estar El puntaje De diez ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso A crear Las subcategorías Para el bimestre Dos Nuevamente Añadir categoría Ahora ¿Qué código Nos corresponde? Actividades Síncronas Bimestre Dos Cambiamos El cálculo Total Por media De calificaciones ¿Cuál es la calificación Máxima? Uno ¿A qué categoría Padre Pertenece? Actividades En línea Bimestre dos Y guardamos Los cambios Verificamos Y esto ya debe aparecer Debajo de la categoría Actividades en línea Bimestre dos ¿Con qué puntaje? Uno Nuevamente Añadir categoría Ahora ¿Qué subcategoría Nos toca? Asíncronas Bimestre dos Cambiamos El cálculo Total A media De calificaciones ¿Qué calificación Máxima Tiene esta Subcategoría O no? Seleccionamos La categoría Padre Actividades en línea Bimestre dos Guardar cambios Verificamos Y continuamos creando Añadir categoría Seleccionamos Seleccionamos Ahora el código Evaluaciones parciales Bimestre dos Cambiamos el cálculo total Por media de calificaciones ¿Qué calificación máxima? Evaluaciones parciales Dos Pertenece a la categoría Actividades en línea Bimestre dos Y guardamos los cambios Última subcategoría Para el Bimestre dos Añadir categoría El código Tarea Bimestre dos Cálculo del total Media de calificaciones ¿Cuál es la calificación máxima? Es así Es sobre seis Le colocamos Bajo la categoría Padre Actividades en línea Bimestre dos Y guardamos los cambios Verificamos Que ahora El total De las actividades En línea Bimestre dos Sea sobre diez Muy bien Hasta allí Hemos creado La estructura completa De categorías Y subcategorías ¿Qué nos falta? La agrupación De los ítems Es decir Ir clasificando Dónde van Las actividades síncronas Es decir Los ítems De las actividades síncronas Los ítems Que corresponden A las actividades síncronas Las evaluaciones parciales Y la tarea Entonces vamos En ese orden ¿Tenemos actividades síncronas Según este ejemplo? ¿Cuáles son? En el libro ¿Están o no están? No están ¿La tienen ustedes? Tienen que verificar ¿La tienen? No la tienen ¿No es cierto? Vamos con la siguiente ¿Tenemos actividades Asíncronas Para el primer bimestre? Sí El foro Entonces Frente al foro En la última columna Si se dan cuenta Arriba dice Seleccionar Chequeamos Esa casilla Y nos vamos A la parte inferior De la página Si tenemos Más de uno Seleccionamos El otro también El otro ítem Y abajo Estamos en el primer bimestre Y abajo Donde dice Mover los ítems Seleccionados A Elegimos Actividades Asíncronas Bimestre Uno Y esperamos Un momento Porque si observamos El navegador Está moviéndose Y observen Ese ítem Ya está dentro De la subcategoría Lo mismo Vamos a hacer Ahora En ese mismo orden Vamos a ir ¿Tenemos evaluaciones Parciales? Sí las tenemos Del bimestre Uno Vamos a seleccionar Entonces En la misma casilla Frente al cuestionario Vamos a poner ¿Cuál más Gracielita? ¿Cuestionario de refuerzo Dos? Sí Dos El dos El tres Y el cuatro Miren Aquí tenemos Cuatro ítems Que mover Nos vamos A la parte inferior De la página Y elegimos La subcategoría Evaluaciones Parciales Bimestre Uno Lo ideal Es de que Primero Tengamos listo El metacurso Y luego Hacer el libro De calificaciones Pero si usted Ya lo está trabajando Ahora el libro Y todavía No tiene Bien definidas Las actividades Una vez Que usted Agrupe Aquellas actividades Que se generan Automáticamente En el metacurso Como son El cuestionario El foro Y la videocolaboración Si usted Las elimina Del metacurso De la estructura Entonces Se eliminarán También de acá Del libro Y vamos A verificar Que se encuentren Dentro de esta Subcategoría Ahí están Los cuatro Cuestionarios Entonces Miren Aquí Se da la teoría De que Una o más Actividades No van a influir En el promedio Tenemos cuatro Cuestionarios Que todavía están Sobre uno Los tres Adicionales Uno está Sobre dos Independientemente De eso Abajo se Califica Sobre dos Pero ustedes Saben que Cada cuestionario Debe ser calificado Sobre dos Puntos Y eso Se promedia Igual Sobre dos Tenemos algo Más Que corresponde Al primer Bimestre Según Este Metacurso No Las autovaluaciones No las vamos A tocar Si las tienen Se quedan Ahí donde Están Esas No se Van a agrupar ¿Por qué Les decía Que tienen Que fijarse Si tiene El cero Porque eso No va a influir Luego En el total Del libro Vamos De la misma Manera Con el Foro Dos Seleccionamos En la casilla Y abajo Elegimos La categoría Actividades Asíncronas Bimestre Dos Estamos Con el Foro Del segundo Bimestre Entonces Elegimos Actividades Asíncronas Bimestre Dos Vamos A hacer Lo mismo Con los Cuestionarios Del Uno Al Cuatro Los Seleccionamos Si modifican El metacurso Esto es Independiente De las Configuraciones Que hagas Tenga En el Metacurso Únicamente Va a influir Si usted Agrega Nuevas Actividades O Elimina Ahí Si Se van A ver Fuera De la Estructura Si usted Agrega Y si usted Elimina Ya no se Van A ver En ningún Lugar Entonces Vamos A mover Los Cuestionarios Para el Bimestre Dos De las Evaluaciones Parciales Y aquí Si les voy A pedir Que se Fijen Cada vez Que Vamos Agrupando Y de Hecho Cuando Vamos Creando Subcategorías Hay este Mensaje De color Azul Donde Nos Dice Sus Pesos Han Sido Ajustados A un Total De 100 Que Significa Esto Ya Terminamos De Agrupar Todo Lo Que Teníamos De Ítems En Este Caso Solo Foros Y Cuestionarios Porque Les decía Que Solo Se Fijen En Los Puntajes Porque Esta Columna De Ponderaciones Se Ajusta Automáticamente Y Al Final Lo Que Tenemos Que Verificar Es De Que Cada Actividad En Línea Es Categorías Mayores Tengan 50 Actividades En Línea Bimestre Uno Y 50 Actividades En Línea Bimestre Dos ¿Qué Significa Eso? Que Se Está Puntuando Sobre El 100% Por Lo Tanto Cada Categoría Tendrá 50% 50% Cada Bimestre Cada Bimestre O Cada Categoría Por Bimestre Al Al Final El Total Será 20 Puntos Si Ya Lo Tenemos Configurado Así Esto Se Puede Alterar Cuando Agregamos Nuevos Ítems En El Caso De Las Autoevaluaciones No Debería Alterar Ahí Pueden Evidenciarlo A Pesar De Que Tienen Autoevaluaciones Están En Cero Y Esto Está En 50% Entonces No Influye Hasta Allí Está Claro Ya Cuando Ustedes Crean Una Videocolaboración Algo Que Todavía No Lo Tienen En El Metacurso Hablamos Específicamente Del Metacurso De Graciel Cuando Ella Cree La Videocolaboración Ese Ítem ¿Dónde Se Colocará? Se Colocará Allí Vuelvo a repetir la pregunta Cuando cree Cualquier actividad En su Metacurso ¿Dónde se Colocará En este Libro de Calificaciones? Fuera De la Estructura ¿No es cierto? Aquí Entre el Metacurso Que es La Categoría Global Y la Primera Categoría Que dice Actividades En línea Bimestre 1 O sea En este Lugar Entonces Allí Hay que Tener Cuidado Hay que Agrupar Esos Ítems Que estén Afuera Dentro De las Categorías Y subcategorías Que tenemos Ya Creadas Eso Es lo Que Tienen Que Hacer Para Quienes Ya Dejaron Creando En este Momento Tendrían Que Verificar En el Momento Que Agreguen Más Actividades ¿Qué Vamos Nos vamos A la Parte Inferior Y elegimos El botón Añadir Ítem De Calificación ¿Qué Ítem De Calificación Vamos A Crear El Chat ¿Qué Otro Ítem Podemos Crear La Wiki La Videocolaboración No Ese Es Automático Ese Ya Le Va A Mostrar En El Libro Recuerde Los Que Genera El Sistema Son El Foro El Cuestionario Y La Videocolaboración El Chat Y La Wiki Tenemos Que Crearlo Así Como Lo Vamos A Hacer Ahora Vuelvo A Repetir Elegimos El Botón Añadir Ítem De Calificación Y Vamos A Obtener Esta Pantale Se Recomienda Utilizar El Mismo Formato Con El Cual Fue Creado La Actividad En La Estructura Del Metacurso ¿Cómo Le Pusimos Chat 1 Más Al Tema Bueno ¿Qué Código Le Pertenece? Chat Bimestre 1 Estos Son Los Códigos Para El Libro De Calificaciones Y Luego En La Calificación Máxima ¿Sobre Cuánto Se Valora Ese Chat? Sobre 1 ¿A qué Categoría Padre Corresponde Este Ítem? En Este Caso La Subcategoría Actividades Síncronas Si Contrario Actividades Síncronas Bimestre 2 Guardamos Los Cambios Así Es Como Nos Queda Manualmente Y A Través De Este Ítem Tendremos Que Calificar Las Participaciones De Los Estudiantes En El Chat ¿Qué Otro Ítem Nos Quedaría Por Agrupar? Ya La Wiki La Wiki La Creamos De La Misma Manera Que El Chat Nos Falta Alguna Subcategoría Que Se Vacía Del Primero Y Del Segundo La Tarea ¿No Cierto? ¿Qué Tendremos Que Hacer Aquí? Cuando Los Enlaces Estén Activados Les Va A Mostrar También En Metacurso Y Estos Van A Estar Fuera De La Estructura Aquí Entre Lo Que Dice Metacurso Contabilidad Gubernamental Y Actividades En Línea Bimestre 1 ¿Qué Nos Tocará Hacer? Agruparlos Dentro De La Subcategoría Tarea Bimestre 1 Y Tarea Bimestre 2 Por Ahora Estos Nos Quedan Vacíos Así Es Como Nos Debe Quedar El Libro De Calificaciones Preguntas Tal Vez Si Claro Eso No Se Modifica Si Se Modifica Es Porque Algo Anda Mal Aquí Debemos Estar Validando Si Este 10 Se Modifica Es Porque Algún Puntaje Está Mal Configurado O Una Subcategoría Está Lo Que Suele Pasar Dentro De Otra O Está Duplicado O Cosas Por El Estilo Si Es Un Item Manual No Está Vinculado Con La Actividad Que Puso Usted Previamente En El Metacurso Más Preguntas Tal Vez Bueno Entonces Vamos a Culminar Con La Presentación Para Recalcarles Que Hay Recursos Ya Elaborados Con El Fin De Que Puedan Trabajar Solos Esta Capacitación Si bien Es Cierto Ha sido Únicamente Planificada Para Cuatro Horas Con Ustedes Menos Del Tiempo Estimado Pero El curso Termina El 31 De Julio ¿Qué Quiero Quiero Decir Con Eso Que Ustedes Tienen Que Ir A Continuar Trabajando Con Los Metacursos Y Entregarlos Ya Completos Hasta Esa Fecha Para Eso Deben Ingresar A Estos Sitios Seleva Tienen Una Opción De Servicios Donde Van Encontrar Videotutoriales Sobre La Configuración De La Wiki Y De La Videocolaboración Y También Tienen Aquí Los Enlaces Directos A Los Canales De Youtube Acá En Calendarios Y Manuales Igual Tienen Manuales En PDF Con Capturas De Pantallas Y Todo Lo Demás Igualmente Ya Se Les Ha Subido El Video De El El Libro De Calificaciones Me Falta Añadirlo Acá Para Que Lo Tengan En La Presentación Si Así Es Ahora Referente A Las Configuraciones Puntuales De La Finalización De La Actividad Eso No Lo Van A En Los Video Tutoriales Porque Estos Recursos Ya Fueron Elaborados Con Un Tiempo De Anticipación Como Les Dije Al Principio Si Ustedes Ven La Necesidad De Una Capacitación Personalizada O En Grupo Se Organizan Y Nos La Piden A La Dirección De Tecnologías Mientras Tanto Pues Ahí Tienen Los Recursos Les Compartiremos Mañana Las Presentaciones Esta Presentación Para Que La Tengan Y Puedan Trabajar Acá Tengo El Registro De Asistencias Por Favor Me Ayudan Firmar Muchas Gracias Por Su Colaboración Y Esperamos Que Les Vaya Bien En Este Trabajo